Karina, muy buenos días. Información en vivo desde Palacio de Gobierno y continúa la expectativa luego de que esta mañana la Presidenta de la República, Dina Boluarte, liderara la sesión de Consejo de Ministros. Ahora se ha venido ormoreando desde hace aproximadamente una hora que el interpelado Ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, habría presentado su renuncia al cargo. Hoy entre los nombres que se vienen barajando como posibles candidatos al Ministerio del Interior, figuran, vamos a leer, el general en retiro de la Policía Nacional, Walter Ortiz Acosta, quien sería un hombre de confianza cercano a Víctor Torres. Según el registro de transparencia de Palacio de Gobierno, él entró a las 11.44 de la mañana y se retiró a las 12.21 de la tarde. Él se desempeña como Director de Crimen Organizado en el Ministerio del Interior y es uno de los vociados posiblemente a asumir como nuevo Ministro del Interior luego de que empezaran a sonar más fuertes los rumores de la posible renuncia del Ministro del Interior, Víctor Torres. Es el panorama que hay de momento en Palacio de Gobierno. Bueno, importante puntualizar, Karina, que la congresista María del Carmen Alba, luego de sostener reunión con el primer ministro, Gustavo Adrienzen, había sido bastante enfática en puntualizar que el premier les había indicado a ella y a los congresistas no agrupados que hoy han sostenido reunión con él que entre hoy y mañana iban a haber cambios previos al voto de confianza que será solicitado ante el Pleno del Congreso de la República este miércoles 3 de abril a las 9 de la mañana. Le preguntamos a María del Carmen Alba si uno de estos cambios podría hacer el Ministro del Interior y ella no lo descartó. Entonces vamos a estar expectantes a lo que sucede en las próximas horas en Palacio de Gobierno. Karina.